Nada en la vida de este Neandertal pudo haberle preparado para este encuentro. El extraño no sólo tiene un aspecto diferente. Piensa y actúa de forma totalmente ajena a los Neandertal. Es una nueva especie de ser humano. Un Homo sapiens, conocido en Europa como un cromaniolo. En esta competición evolutiva sólo habrá un ganador. Un ganador. Que los chimpantes reclaman su legado. El mundo les pertenece y lucharán por él. Todos los niños ya se han agrupado. Aniquilarán la raza del humano. Los monos volverán a dominar la tierra. Los monos volverán a dominar la tierra. Los monos, los monos, los monos. Tienen sed de sangre y venganza. No sólo sabien severo, pero un castigo ejemplar. Los monos, los monos, los monos, los monos. La justicia será tomada por la mano. Recuperarán su tierra. Recuperarán su tierra humillada. Los monos volverán a dominar la tierra. Los monos, los monos, los monos, los monos. Recuperarán su tierra. Los monos, los monos. Los monos, los monos. Los monos, los monos. Los monos, los monos. Me acuerdan lo jete después de cagar. Este puto pico no lo puedo soportar. El ojo del culo me quiero embudar. Esta puta mierda la tengo que remediar. Evoar, solución rectal. Evoar, solución rectal. Me he cambiado gente después de cagar. Una nueva crema me van a recetar. Ya tengo mi alivano, ya puedo caminar. Yo ya soy adicto a la pomada dar. Evoar, solución rectal. Evoar, solución rectal. Otra vez me he despertado sudoroso y alterado. Tengo un sueño recurrente que dajera mi cabeza. Es un ruido espeluznante, una cosa demencial. Alguien lo ha entendido, yo me quiero. Soy tirar. Coge ese puto chisme y pisalo. Puto metrónomo! ¡Puto metrónomo! Coge ese puto chisme y rompelo ¡Puto metrónomo! ¡Puto metrónomo! Coge ese puto chisme y lámpalo ¡Puto metrónomo! ¡Puto metrónomo! Coge ese puto chisme y matalo ¡Puto metrónomo! ¡Puto metrónomo! ¡Me gustan los nombres de las canciones indecesariamente demasiado largas! ¡Me gustan los nombres de las canciones! 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 ¡Suscríbete al canal! Y al final de mes, fúndetelo en birra Tus bandas de mierda caerán en el olvido Por eso date el lujo de tener un huevo Toca y toca, toca sin parar Piensa en la cerveza que tienes que comprar La efimerida del punk La efimerida del punk La efimerida del punk Haz lo que quieras chico porque tú eres punk Con todo el tiempo que pierdo esperando en el semáforo en rojo Podría componer 10 discos igual de manos Que perder el tiempo esperando en el semáforo en rojo ¡Porta verga! ¡Porta verga! ¡Porta verga! ¡Estoy harto de esperar! ¡Fuera! 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 Alga dejes, te voy a matar, con un pie de micro te voy a empadar Ya no me dejas ni socializar, y encima vas y me encierras en nada La salida es mi prioridad, la privada la que no puedes pagar Si tú te mueres a mí me da igual, mientras mis bolsillos sigan llenos de cash Alga dejes, te voy a matar, con un pie de micro te voy a empadar Ya no me dejas ni socializar, y encima vas y me encierras en nada ¿Por qué a todos los punkis os gustan los intes? ¿Por qué a todos los heavy's os mola el retro wave? ¿Por qué a todos os flipa el post-pump ruso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah sí, porque sois todos unos modernos hijos de puta ¿Por qué a todos los punkis os gustan los intes? ¿Por qué a todos los heavy's os mola el retro wave? ¿Por qué a todos os flipa el post-pump ruso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vol chat, toma, me comen el porro de los cojones hoy! Hace un millón de años en la prehistoria Ellos eran los más fuertes y la fuerza de la ley Gigantescos, brutales, salvajes animales Pero así fue, todos sucumbieron Ahora son petróleo, necesario en nuestro tiempo Cuando los dinosaurios dominaban la tierra Era por la fuerza y ahora es otra manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!